Ante la negociación de las acciones de UNETIGO, el Consejo cree que debe prevalecer la salvaguarda del patrimonio público y el tiempo no da espera. Se crea el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación para convertir los sueños en realidad. Se cierne sobre la ciudad una crisis sanitaria y ambiental que amerita poner el foco sobre ella. El cierre del Vaso Altair en La Pradera. Reciclar edificios para superar el déficit de vivienda en Medellín. La propuesta está en movimiento. El centro de Medellín es la ciudadela educativa más grande del país. Bienvenidos. Empezamos. Hola, bienvenidos a De Acuerdo, el informativo del Consejo de Medellín. Hoy destacamos cómo el Consejo Distrital de Medellín continúa en su tarea de discusión en plenaria, comisiones de varios proyectos de acuerdo y debates de control político. Sean todos bienvenidos. Se empieza a mover y ambientar una idea muy novedosa en la ciudad, que gracias al reciclaje de algunos edificios, busca nuevas opciones de vivienda y espacios en la ciudad. La idea nace de un estudio de Camacol. Aquí les contamos de qué se trata. Es la reutilización de estos 67 edificios que han sido identificados por el estudio de Camacol y que, asegura la propuesta, permitirá dar paso a por lo menos 3.200 viviendas nuevas que contrarresten el déficit cuantitativo de vivienda en el distrito. Una propuesta que queremos hacerle al nuevo gobierno a partir del próximo 1 de enero es, por supuesto, que construyamos más vivienda en Medellín, que resolvamos ese déficit cuantitativo de vivienda construyendo alrededor de 20.000 nuevas viviendas, pero también que reciclemos vivienda. Reciclar vivienda es una opción y es una alternativa y es una propuesta que ya se está implementando en otras ciudades del mundo con éxito. Se está implementando muy bien en otras ciudades del mundo. Y es que estudios como el de Camacol demuestran que hay más de 67 edificaciones, edificios, deteriorados, solamente en el centro de Medellín, 67 edificaciones deterioradas que podrían ser transformadas, rehabilitadas, restauradas y habilitadas para que sean inmuebles disponibles para el arrendamiento. Esto nos ayudaría a tener una oferta de inmuebles para arrendar que ayudarían a que disminuyera el valor de los arriendos al tener más oferta y tuviéramos la posibilidad de que más personas puedan arrendar en Medellín. El centro de la ciudad en particular ha padecido un proceso de degradación urbanística y los edificios emblemáticos de otros tiempos hoy lucen severamente deteriorados, destinados a tareas de bodegaje u ocupación de cualquier manera sin control. En el POT del 2014, Camacol hizo una investigación que habilita 67 edificios viejos y deteriorados sin necesidad de volverlos a construir. Esto tiene un impacto ambiental y de utilización de materiales que ya fueron usados. No solo será para vivienda de bajo costo, los edificios reciclados podrán ser sedes de entidades artísticas, espacios para emprendedores, centros comunitarios y hasta áreas verdes. El incremento del alquiler de Airbnb o plataformas de arriendo temporal para turistas se ha incrementado y ha llegado ahora, después de pandemia, hasta un 66%. Pero además de eso, lo que nos preocupa es que cada vez más inmuebles que son para uso residencial, los están transformando para Airbnb o para plataformas de arriendo temporal para turistas o con visitantes que tengan vocación de permanencia. ¿Qué pasa con esto? Que Medellín es una ciudad que tiene un déficit cuantitativo de vivienda muy alto. Es decir, nosotros para poder resolver ese déficit cuantitativo de vivienda en Medellín debemos construir alrededor de 20.000 nuevas viviendas. Sin cerrar las puertas al turismo, pero sí garantizando que para los habitantes de la ciudad hayan los espacios y la oferta necesaria para vivir y disfrutar a Medellín. Y a esto se le va a sumar el hecho de que hay un proyecto de ley en trámite en el Congreso que está proponiendo que cualquier inmueble de uso residencial se pueda convertir en Airbnb o de plataforma de arriendo temporal o corto. ¿Y esto qué va a hacer? Que cada vez más disminuya mucho más la oferta de inmuebles para arrendar. En la actualidad, el centro cuenta con poco espacio para su densificación. Lo que se busca es reciclar algunas estructuras viejas, es decir, demoler y volver a construir o remodelar. Sitios como Junín, Bolívar, la Plaza de Cisneros y la Playa son algunas de las zonas de la comuna de La Candelaria donde se podría ejecutar esos nuevos proyectos de vivienda. El Consejo de Medellín ahora tendrá que propiciar que las partes interesadas, inversionistas, privados dueños de inmuebles y el distrito puedan concertar y hacer realidad esta iniciativa. Porque el Consejo de Medellín somos tú y yo. La Comuna Díaz La Candelaria siempre ha sido objeto de preocupación por parte de los concejales de Medellín, cómo hacer de este territorio algo novedoso, que como dicen algunos, es de nadie y es de todos. Uno de los mayores potenciales está registrado justamente en que, sin lugar a dudas, es quizás la mayor ciudadela universitaria y escolar de la ciudad. La Comuna Díaz es la comuna que más instituciones educativas tiene en toda la ciudad. Son cerca de 130 entre colegios, instituciones técnicas, educación para el trabajo, de grados, por grados. Es una comuna que congrega a mañana, tarde y noche, cerca de 130 mil estudiantes. Es una comuna llena de vida, llena de juventud, pero también llena de cultura y de comercio. En días recientes se realizó una gran feria de oferta educativa que pasa por las técnicas, las validaciones nocturnas de secundaria, los preuniversitarios, los pregrados y otras modalidades de formación en oficios. Pero aún así, sus líderes y voceros creen que hace falta atención en algunos aspectos esenciales. Si bien el centro tiene las mejores condiciones de movilidad de toda la ciudad, porque llega a todos los sistemas de transporte, también es cierto que necesitamos una movilidad humana y caminable segura. Y eso hoy es una de las falencias que tiene el territorio y es en lo que la próxima administración deberá empezar a trabajar. Un espacio público seguro, con aceras disponibles para los ciudadanos y además que en la noche tenga buena iluminación, que se generen corredores seguros entre las instituciones educativas y los medios de transporte como el metro, el metro plus y el tranvía. Eso es fundamental para permitir que el sector educativo del centro pueda seguir ofreciendo los programas nocturnos que han sido una característica histórica en el territorio. La idea es poder llegar a articular los esfuerzos de públicos y privados para que el comercio, los centros de educación y residentes puedan revitalizar las noches y el corazón de la ciudad. Hay que resaltar que además de ser la que más congrega instituciones relacionadas con la educación, también ocurre lo mismo con los escenarios culturales. Es la comuna con más teatros de todo Medellín, la comuna que congrega la mayor cantidad de escenarios culturales de todo Medellín. Se habla entonces de una mezcla de un ecosistema educativo y cultural que se nutre el uno al otro. Digamos que las instituciones educativas nutren también la vida cultural del centro, lo que se considera como un círculo virtuoso que puede apoyar una gran transformación del centro. Es revitalizar el centro y permitir que muchas más personas lo habiten en viviendas sostenibles, que no sean solo un lugar para transitar y que la gente encuentre útil y agradable volver a vivir en el centro de la ciudad. Recordemos que en el centro de Medellín transitan a diario 1.200.000 personas y residen 90.000 personas. El centro de Medellín es de todos los habitantes del distrito de la ciudad, porque el Consejo de Medellín somos tú y yo. Vamos a poner a consideración, votación nominal, la propuesta del doctor Julio Enrique González de que no se socialice. EPM y UNE tienen nuevos actos después de la erradicación de este proyecto que podrían aportarle mucho, no para la discusión del proyecto, sino para los otros asuntos del problema. Uno de los asuntos más complejos que por estos días trata el Consejo de Medellín es lo que tiene que ver con la posible negociación de las acciones y la participación de EPM en la sociedad con la multinacional de las telecomunicaciones, la empresa Milicom. Miremos si hay opciones para la ciudad y su propósito primero, salvaguardar el patrimonio público. Unos aseguran que este tal vez es el debate y el tema más politizado. Otros aseguran que se requiere un debate técnico y financiero. El tiempo pasa y lo cierto es que las tensiones al interior del Consejo de Medellín deben superarse. Con la presencia de las directivas de EPM y de TIGO UNE, el Consejo decidió no escuchar a manera de socialización las alternativas que los dos socios han venido explorando. Por lo tanto, este proyecto de acuerdo no tiene ni pies ni cabeza y no puede ser ni siquiera discutido o analizado, porque estaríamos violentando de entrada la Constitución Nacional. La bancada del Centro Democrático pidió que el debate se diera una vez se retirara el proyecto de acuerdo del exalcalde Quintero. Entonces, esa es la propuesta, que se retire el proyecto de acuerdo por mal presentado, por mal justificado. Aunque se respetó la decisión de la mayoría, el coordinador de ponente llamó la atención sobre la necesidad de atender este debate, reprogramarlo lo antes posible y no dejar que el tiempo siga jugando en contra de Medellín. Sigo insistiendo, creo que fue un error no haber permitido hoy la socialización de este acuerdo, era simplemente escuchar las partes. También, el tiempo corre, el tiempo corre. Y creo que haber perdido hoy un día para haber escuchado a las partes, pues también no es bueno para la democracia, no es bueno para la ciudad. Y sigo insistiendo, yo sí siento que se está dilatando el debate. Y le pido al presidente de manera muy urgente que volvamos a traer este tema a la mesa. Este tema lo tenemos que tratar, son los intereses de la ciudad los que están en juego, son los intereses de la ciudad. Y aquí sí, los intereses políticos y los intereses personales no pueden estar encima por los intereses de la ciudad. Las reacciones son de diversa índole, pero todas apuntan a lo mismo, tratar de salvaguardar el patrimonio público. Aquí hay tres opciones. La primera, que se sienten a renegociar el acuerdo entre Milicon y EPM para que EPM amplíe la cláusula de salida de Tigo para que tenga el revisor fiscal y tenga mucho más decisión dentro de la Junta Directiva. Primera. Segunda, que EPM diluya a Milicon, que EPM ponga los 600 mil millones de pesos que tiene con que se quede con la empresa, buscar un nuevo socio o si no lo quiere, que la venda. Que eso vale 5 billones de pesos y es una muy buena empresa. Y la tercera es que Milicon preste la plata. Ya Milicon dijo que la tenía, pues que la presten. Y no cambien absolutamente nada frente al tema accionario. Pero aquí lo que están haciendo es una extorsión para acabar con el patrimonio público, con la dilución de EPM. Esto no es una propuesta presentada por Milicon, tal y como lo dice el proyecto de acuerdo, sino una propuesta presentada por la Administración Distrital. Milicon ha propuesto otras soluciones. Por ejemplo, Milicon propuso la semana pasada una nueva propuesta en la que proponía mantener la cláusula de protección del patrimonio público durante unos cuantos años más y hacer una capitalización acordada entre las partes accionistas de Tigo. Yo creo que lo que había que hacer hoy era discutir sobre la pertinencia o no de mantener este proyecto de acuerdo sobre discusión y que más bien EPM lo retirara por iniciativa propia y adelantemos la capitalización. Lamento que no se haya permitido el debate porque hay muchas dudas. Necesitamos estudiar profundamente, cuidar el patrimonio público y hoy teníamos en el recinto del consejo al gerente de Tigo y no poderlo compartir, no debatir. Teníamos los sindicatos, teníamos la comunidad. Es un momento preciso para el debate. Yo siento que cada vez se politiza más el debate de Tigo. Una y hay quien pierde la ciudad, no pierde el alcalde, no pierde la oposición. Está perdiendo el patrimonio público de la ciudad. Las directivas del grupo EPM quieren dar al consejo en pleno la mayor cantidad de información posible para la toma de decisiones. La continuidad de UNE depende de unas capitalizaciones. Esas capitalizaciones tienen que tener varias condiciones para que nosotros podamos proteger el patrimonio de todos los medellinenses, el patrimonio de EPM. ¿Qué implica eso? Implica que a este consejo seguramente llegarán decisiones de permitir una enajenación para poder facilitar unas garantías respecto a la propuesta de capitalización que nos hace Mílico o la posibilidad de diluirse. La multinacional finalmente aceptó extender la cláusula de protección del patrimonio público hasta 2026. Eso le permite a la compañía pública vender sus acciones para salirse del negocio o plantear nuevas alternativas entre los socios. Igualmente están de acuerdo con una capitalización conjunta por 600 mil millones que serán pagados a partes iguales. Este movimiento sería vía colocación de acciones. Se conoció que Mílico le ofrece a EPM la posibilidad de hacer una recapitalización en un primer pago de forma inmediata y otro hasta el 31 de diciembre de este año, ambos por 150 mil millones de pesos. Con esto evitan la dilución que tiene como efecto la reducción del porcentaje de acciones para todos los socios y también evitan una reorganización empresarial dirigida por el Gobierno Nacional a través de la Superintendencia de Sociedades, una posibilidad que se planteó ante la falta de acuerdo entre las partes. Pierde oportunidades, aquí el tiempo es oro, aquí estamos perdiendo oportunidades y están poniendo en riesgo la supervivencia de UNE. Nosotros hemos mantenido una negociación en términos cordiales con nuestro socio que es Mílico, cada quien dependiendo sus intereses. El interés nuestro es proteger un patrimonio que es público, no es nuestro, es de ustedes, de quienes están viendo. Cualquier alternativa que ponga en riesgo un peso público, no cuenten con que nosotros la vamos a favorecer. Para las directivas de EPM y TIGO, la espera para explicar a la plenaria y a la ciudadanía las fórmulas de entendimiento entre las partes se debe hacer y actuar en consecuencia. Otra preocupación se cierne en el Consejo y en la ciudad y es la crisis a la que nos vemos abocados por la terminación del vaso Altair en el relleno sanitario La Pradera. Las alertas están prendidas y desde el Consejo de Medellín se pide no posponer ni escatimar ningún esfuerzo institucional o técnico para evitar que al llegar al límite de capacidad del vaso Altair, donde actualmente se depositan en pradera los desechos de más de 40 municipios y principalmente los de Medellín, se llegue a una crisis ambiental. Todo debido a la clausura cercana del vaso Altair que opera desde el 2013. Nosotros venimos trabajando en una comisión accidental precisamente para hacerle seguimiento a todo el servicio de aseo domiciliario de la ciudad. Allí nosotros lo tuvimos en tres frentes. Primero hicimos un debate sobre aprovechamiento, segundo sobre recolección y distribución y tercero sobre disposición final. Y en cada uno de esos manifestamos nuestra preocupación de ver que el vaso Altair que se venía agotando toda vez que incluso lo ampliaron hasta donde más pudieron y no veíamos un avance. Entonces hemos citado de nuevo una cuarta sesión de esta comisión accidental preguntándole a varias y haciendo el debate necesario sobre el estado contractual, sobre el licenciamiento que se tiene para el nuevo vaso La Piñuela. Ya es conocido por los medios que la Autoridad Ambiental Cora Antioquia ha manifestado que solo hasta el próximo 17 de octubre se pueden disponer residuos sólidos en el relleno. En varias afirma que se ampliará hasta 2030 la vida útil del relleno sanitario La Pradera para disposición de residuos sólidos, mientras que se adelanta la gestión de la licencia ambiental para el nuevo vaso La Piñuela que entraría en operaciones, dice en varias, en 2023. Es una crisis ambiental que se pudo prevenir y no vemos claridad, sobre todo de la parte contractual para quien se encargue de implementar el nuevo vaso Altair, perdón, La Piñuela, y no vemos tampoco claro los tiempos. Entonces, por eso vamos a citar de nuevo a Comisión Accidental el próximo 12 de octubre para poder debatir y más que debatir hacer señalamientos, encontrar las salidas para evitar esta crisis ambiental para la ciudad. Igualmente le asiste al concejal Flores Moreno y a la comisión que coordina la puesta en marcha de un plan piloto que ensaya un nuevo modelo de recolección lateral de desechos sólidos. Con preocupación vimos que se pretendía aprobar una prueba piloto que la semana pasada ya fue aprobada por un poco más de 200 mil millones de pesos para el cargue lateral, que consiste en implementar unos contenedores metálicos y traer a la ciudad unos carros que tienen el mecanismo de cargar estos contenedores y así evitar que tengan personas atrás. Y entonces ahí nosotros empezamos a revisar y a cuestionar. Porque nosotros vivimos en un valle, la parte plana de la ciudad es poca y el cargue lateral se da para las partes planas. Se han tenido pilotos en Bogotá, en Santa Marta y nosotros venimos preocupados porque realmente cuando se habla de una prueba piloto pues uno creería que se haga una prueba a menor escala. Son demasiados los recursos que ya hoy están aprobados. Poca la claridad, poca la información. De ahí la necesidad de citar a la Comisión Occidental para debatir sobre ese cargue lateral que ya fue aprobado por el alcalde. Las ciudades modernas tienen que enfrentar cada vez con más frecuencia este tipo de retos. Por eso el Consejo de Medellín hace un seguimiento de cerca a esta situación ambiental y de salud pública. Porque el Consejo de Medellín somos tú y yo. Pasar de municipio a distrito es un proceso lento que además de honor y nombre se requieren recursos. Por eso se propone crear el Fondo de Ciencia, Tecnología, Innovación y Sostenibilidad. Veamos cómo se alimentará este fondo. El Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación tiene como objetivo incrementar la capacidad científica, tecnológica de innovación y de competitividad de las regiones mediante proyectos que contribuyan a la producción, uso, integración y apropiación del conocimiento en el aparato productivo y en la sociedad en general. Para esto precisamente se radica el proyecto Acuerdo 147 a través del cual se pretende crear el fondo para la financiación de la política y del sistema de ciencia, tecnología e innovación que busca darle seguridad y estabilidad financiera a los alcaldes que en el futuro, a partir incluso de la próxima administración tengan el deber de implementar, de desarrollar todas las estrategias que hoy como distrito se prestan para que en Medellín la ciencia, la tecnología y la innovación sean una realidad. La iniciativa ya fue socializada y pasó a comisión de estudio para dar elementos que requieran para construir el fondo de promoción del CTI. En este sentido hemos establecido que el 1% del presupuesto de inversión vaya a este fondo, que el 5% de la recaudación del impuesto de industria de comercio vaya a este fondo, que lo que se recaude de la estampilla Pro Innovación vaya a este fondo. Las gestiones de los recursos que vengan por cooperación internacional vayan a este fondo, que muchos de los convenios y contratos que se desarrollan incluso desde el ente nacional puedan llevar obviamente un recurso a este fondo. En general lo que buscamos es que los futuros alcaldes o alcaldesas tengan la posibilidad de avanzar en todo lo que la ciudad como distrito de ciencia, tecnología e innovación pueda darnos y hacer realidad en procura de que esto pase de la teoría a la práctica generando una dinámica que nos permita ser un referente a nivel nacional e internacional de lo que es la ciencia, la tecnología e innovación. Recordemos que la política distrital de ciencia, tecnología e innovación para la sostenibilidad del Distrito Especial de Medellín es la columna vertebral del distrito del ramo que quiere ser nuestra ciudad. Es pasar de la teoría a la realidad y hacerlo con recursos que conviertan a Medellín en un distrito de ciencia, tecnología e innovación. Y así llegamos al final de esta emisión. Recuerden que en nuestro canal de YouTube ustedes pueden ver en detalle estos temas y otros tratados en la agenda al interior del Consejo de Medellín. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!